50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. Jesús Vidal siente el cariño de sus paisanos. El actor ha protagonizado este sábado una firma de libros con motivo de la presentación de sala de espera, poemas y vivencias. El proyecto más personal al que se ha enfrentado este leonés. Una obra en la que incluye poesía, relato de ficción y también autobiografía y en la que cobran un papel protagonista los que han sido su pilar a lo largo de la vida, sus familiares a los que Jesús Vidal ha mostrado su máximo agradecimiento a través de las palabras. Se trata de un diario personal y literario con relatos cortos y poemas que tocan temas de denuncia social en el que Jesús ha abierto su lado más íntimo para abordar aspectos de su vida privada en una obra en la que además es una invitación al placer de la lectura. Una obra que este sábado muchos leoneses han querido llevar a sus casas con la dedicatoria incluida del actor Revelación, el leonés Jesús Vidal.